El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. El movimiento y las celebraciones virtuales marcarán la fiesta del año nuevo. Pero a pesar de las circunstancias que fluyan los buenos deseos, aunque también será el momento de los sentimientos encontrados, porque no faltarán los agravios entre familia, pero también embargará el dolor de aquellos que se adelantaron en el camino. Estas últimas horas del año servirán para hacer un recuento del camino andado, y aunque duela reconocer lo que se ha hecho mal o en lo que se ha fallado, porque sólo así es como pueden retomar caminos, porque no debemos olvidar que de los errores también se aprende, que las caídas que se sufrieron en el camino sólo sirvieron para retomar la fuerza y levantarse, que los pasos no fueron en balde, porque nos llevaron a un destino y nos dejaron la enseñanza, como dice el dicho, de no dejar camino por vereda. El andar a lo largo de 366 días fue la oportunidad perfecta de aprender, de madurar, con los golpes de la vida, pero con ese aprendizaje también enfrentar los retos que traerá consigo un nuevo año, que arranca bajo una nueva realidad, que obliga al aislamiento, a la mesura, pero con el enorme deseo de arrancar un 2021 lleno de esperanza. De ahí, que sea esta la oportunidad para desearle a usted y a toda su familia por parte de Organización Radiofónica Tamaulipeca y de su director general, ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, que el año que está por iniciar esté lleno de buena aventura y salud, que prevalezca la unidad, el amor, la paz, y que lleguen las bendiciones a cada uno de los hogares de la audiencia de ORT. Que tenga un feliz año 2021.